Cuando desmantelan los ferrocarriles, cuando los privatizan, tenían tan abandonado al sureste que ni siquiera concesionaron, pues no les importó entregar la concesión del ferrocarril del sureste ni la del Istmo, no les interesaba el sureste ni siquiera para robar por el abandono en el que estaba. Cuando yo llego a la presidencia, bueno, desde antes que me entero de que no habían concesionado estos ferrocarriles, me puse muy contento, porque no es lo mismo hacer un tren nuevo que hacerlo sobre un derecho de vía, donde ya existía un ferrocarril. Entonces, mucho del ferrocarril nuevo, del tren Maya y desde luego el del Istmo, pues es sobre la vía que se construyó hace mucho tiempo. Hay un derecho de vía que facilitó mucho las cosas. Sin embargo, hemos tenido que estar enfrentando muchos obstáculos. Aún cuando se trata de una obra importantísima, yo considero que esta obra va a significar el porvenir económico, social del sureste, porque ¿de qué se va a vivir hacia adelante las nuevas generaciones en el sureste? Sí, se ha vivido de la agricultura, del petróleo, de la ganadería y en los años recientes del turismo, pero de todas esas actividades la que tiene más potencial hacia adelante es el turismo. Imagínense que llegan 30 millones de turistas al año a Cancún, lo que significa el que podamos bajar esos turistas, internarlos al sur de Quintana Roo, porque Cancún es el norte. Y llegaba el desarrollo en Quintana Roo hasta Tulum. Ya Carrillo Puerto, al sur, ya estaba en el abandono, le llamaban hasta hace poco Carrillo Muerto. Y luego Chetumal, que tenía auge, pero llega Salinas y decreta que ya no iba a ser zona franca, zona libre, porque se podía ir a comprar mercancía del extranjero a Chetumal. Todavía si ustedes van a Yucatán, a Campeche, pues les van a ofrecer postres de queso de bola, que es riquísimo, o queso holandés de Chetumal, y electrodomésticos y había comercio, con Salinas se cancela a todos y se queda en el abandono. Entonces, con el Tren Maya el turista va a poder bajar, va a poder visitar el sur de Quintana Roo, Campeche, que es bellísima en la parte vinculada, bueno, todo Campeche, a Guatemala, lo que hemos visto aquí, de Calakmul, que es donde floreció con esplendor cultural, artístico, la gran cultura maya, cuando no había esos límites que hay ahora entre Guatemala y México, es todo un territorio. Entonces, ahí hay mucha cultura, mucho arte y eso no se conoce, y selva, y fauna nativa. Entonces, y luego bajar y llegar a Palenque, que es como el joyal de América, poder bajar de Cancún en tren a Mérida, de Mérida a Campeche, por el Golfo, por el Caribe, por la selva. Entonces, ¿cuál es la idea? Comunicar las antiguas ciudades mayas, comunicar el sudeste, fomentar el turismo. Es futuro para toda la región. Bueno, pues esto lo hemos estado haciendo con mucho esfuerzo y enfrentando a gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, soberbios, corruptos.